a ver como es ven Silvio, párate hay que pararte a ver, vamos, a ver vamos, vamos, como es son amores son amores, ya amores que matan ya, 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 ya una, dos, tres son amores ya, ya, ya una, dos, tres son amores amores que matan pum 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 o sea, así, primero así ya, primero corazón Silvio no cae, ya, vamos, una, dos, tres son amores pum pum pum, amores que matan pum 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 ya, vayan a sentarse así no huevas a esta edad ya, vaya a la mala ropa ya, vaya a la mala bueno, gente, pueden seguir llamando Arturito, riquita brutalidad la princesita Millie nos enseñó la princesita Millie riquita brutalidad bueno resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería Haití CC por Antarctica Films Argentina